y el otro componente que tenemos que tener en cuenta es la pectina la pectina es el ácido poligaracturónico parcialmente metoxilado más comúnmente conocida como pectina es una sustancia que se utiliza fundamentalmente como pesante ¿por qué? porque forma gel forma gel, la principal función es la retención en mallas tridimensionales de los líquidos que tienen en la preparación que estamos haciendo de modo tal que, bueno, el G-Chipine va a tener características distintivas si es de alta o baja metoxilación eso lo vamos a profundizar se obtiene a través de la extracción de materias primas vegetales dice ahí, bueno, es un hidrato de carbono que se encuentra en la pared celular de algunas, de algún fruto ustedes vieron que había en el hembrillo, que había en la manzana, que había en cítricos pero por ejemplo no hay en la ciruela que no hay, perdón, en la frutilla ni en la guila decimos que es soluble en agua o insoluble en alcohol esto es importante porque con el calor se disuelve y tiene la característica de pasar al medio siempre que esté como ácido pedicinico porque si trabajamos con fruta verde vamos a tener protopéctina y es insoluble en agua y acá lo importante es la característica de insoluble en alcohol puro porque hay formas de determinar la cantidad de pedicinia que tiene una fruta agregándole gotitas de alcohol en una muestra, en una cucharadita del producto le agregamos la gotita de alcohol y si forma un coágulo vamos a ver que tiene buena característica esa pedicinia y si no, bueno, hay que agregarle o ver como despezamos la mermelada bueno, hablamos de las pedicinas tienen alta y baja metoxilación las pedicinas de alta metoxilación veis que dice pedicinas de alta metoxilo que edifican en presencia de azúcar y de ácido y vamos a ver en la presentación siguiente que son las más comunes, las que más se utilizan sin embargo, hay pedicinas de bajo metoxilo bajan la metoxilación por ejemplo, para elaborar melanes light que se utilizan sales de calcio para hacerla calificar se degradan por calentamiento sobre todo en medio ácido y enzimático sobre todo en medio ácido para enzimáticamente cuando van madurando las frutas pasa de, habíamos dicho, la protopectina que es insoluble en agua ácido paectínico que es insoluble en agua porque es el que se edifica esa reacción se produce naturalmente en la maduración de las frutas en cambio, cuando nosotros estamos haciendo una mermelada el calentamiento y medio ácido que es lo que generalmente hay en este tipo de preparaciones la degradan por eso es que hay que agregar al final del proceso y bueno, la escuadra de donde se obtiene la pectina lustrea bueno, en este grafitito vemos el eje de la ordenadas a la izquierda los óleos solubles si? nos retomo con 50 60, 65 y 72 ah, por el río de ese 72 tenemos el límite solubrio de los azúteres que hace que esto es el calice en la línea de las abscisas tenemos el pH 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 y 2 bien y en la otra línea de las ordenadas tenemos el porcentaje de la práctica que ha reído en 0,25 0,5 y 1 estas líneas concavas que nos indican que arrancando de 1 para abajo no hay gel por encima de 1 si gelifica la manuelada por ejemplo lo ideal que escane vamos al eje de las ordenadas a la izquierda 65% de óleo soluble 65 grados Briggs y un pH de 3 gelifica con 0,4 y con 0,3% de de paipina ya gelifica si? si tenemos un pH de 3,5 con 0,5 ya me gelifica un 65% de azúcar el azúcar siempre trabajando con 65 porque es el límite que nos marca el código alimentario si fuera un dulce de batata fíjese con 60 y tenemos que tener un pH de cuánto para que gelifique de 3,5 de 3 bien pero eso nunca se da por qué? porque la batata no es ácida se dan cuenta bien gelifica de otra forma si le agregan espesantes pero acá tenemos bien estamos haciendo una mermelada de supongamos de de naranja si? que pH tiene? y si tiene un pH de 3 3,5 no me gelifica manera que problema tiene? bueno vemos si tiene suficiente cantidad de azúcar con el sufractómetro y si tiene buena cantidad de azúcar y es bien ácida 3,3,5 me damos con un pH metro cuál va a ser nuestro problema de esa mermelada de naranja y definitivamente la calidad de la perectina o la cantidad no es la adecuada bien hacemos supongamos una mermelada de manzana manzana red delicio bien madura y capaz que no esté bien madura capaz que no alcance el pH o una mermelada de pera no alcanza el pH de 3,5 capaz que tengamos 4 o quizás 4,5 entonces que tengo que hacer? y tengo la suficiente cantidad de azúcar y definitivamente le tengo que agregar más perectina o vamos al ejemplo estamos haciendo un dulce de un dulce de membrillo el membrillo nunca le erra es bien ácido tiene mucha perectina y a pesar de todo no me gelifico y manera que le está pasando y a esa mermelada le falta azúcar porque en el vídeo tiene perectina en mi familia para ser dulce es ácido le pongo a humedadir entonces fue la otra variable que estamos fallando y no tiene suficiente cantidad de azúcar si no va a fermentar esa mermelada alguna vez si? entonces teniendo en la cabeza este gráfico nosotros podemos ver cual problema podemos solucionar de nuestra mermelada según el tipo de mermelada agregándole o perectina o ácido o más azúcar y manera si estoy haciendo una mermelada de calabacín y no me gelifica y no me gelifica que voy a hacer le voy a poner más azúcar y si ya tiene 65 que va a hacer que va a cristalizar y tiene pectino y calabacín no no tiene nada de pectino ah entonces le agrego pectino ah bueno pero el calabacín no es ácido muchacho entonces no va por otro lado le vamos a agregar una espesante si sigamos con este gráfico que tiene re interesante estoy haciendo una mermelada light de manzanas verdes la manzana verde tiene buena perectina si señor tiene buena perectina en manzana verde generalmente y el pH si es ácido 3.5 3 seguro entonces bueno vamos porque no me gelifique y obviamente porque es una mermelada light la mermelada light tiene mucho menos del 50% de azúcar le ponemos 25 grados Briggs podemos llegar 30 si no no salía light entonces esa va por gelificar no por eso se le habla que gelatina es un sabor que es más común de conseguir que una perectina que gelifique el calcio vamos bien bien continuamos entonces entre los ingredientes que tenemos la más común es la sacarosa si obviamente ven que esta publicidad es del edesma ahí me están debiendo el aporte pero bueno vamos con el edesma que es lo más común buena calidad si industrialmente el azúcar no se la agrega ustedes van a ver algún video por ahí no se la agrega en forma de sacarosa sino que se lo bombea porque es más común como gruposo directamente como jugo de maíz de alta fructosa bueno saben ustedes que la sacarosa un azúcar no reductor y que en presencia de calor y un medio ácido como una mermelada se desdobla en sus dos componentes glucosa y en fructosa sigamos bueno hablando de glucosa y fructosa las más comunes son el jugo de maíz de alta fructosa el jarabe de maíz de alta fructosa y la glucosa que se obtienen por hidrólisis del almidón la glucosa es transparente no es muy dulce si da si da viscosidad y le da brillo al producto por eso ustedes cuando hagan dulce de leche le van a agregar glucosa para el que tenga esas características y sobre todo no que talice porque dulce de leche es un ácido retarda la cristalización de la sacarosa obviamente porque bueno equilibra la cantidad de sacarosa fructosa y glucosa que hay en la mezcla y se va a agregar al final de la preparación para que para que ayude al entregarmiento de la mezcla el jugo de maíz de alta fructosa es igual que el anterior se lo bombea es muy utilizado por la industria porque tiene mucho poder glucoborante y es muy maleable o sea la industria en vez de tener en el techo como en las casas un tanque de agua que tienen un tanque de jarabe de maíz de alta fructosa desde ahí por gravedad distribuye a todos los cocinadores que tienen en dulce mucho más que la glucosa habíamos dicho se necesita menos cantidad y tiene un valor energético de 4 kg por grano bueno habíamos dicho que la saccaros es un producto no reductor que se desdobla el medio ácido con calor en fructosa y en glucosa que tiene que ver en equilibrio entre 3 azúcares y nuestra mermelada para impedir que cristalice cualquiera de ellas este equilibrio da entre el 35 y el 40% de cada uno bueno y ahí tenemos la presentación de los distintos productos que son los edulcorantes bueno son aditivos alimentarios que le proveen sabor dulce a los alimentos esta definición es el código alimentario y hay distintos tipos de clasificaciones una de ellas lo clasifica entre los edulcorantes nutritivos y los no nutritivos los nutritivos son aquellos que hemos visto para decir que producen 4 kilocalorias por gramo que encontramos la sacarosa la glucosa la fructosa todo lo que estamos hablando y polialcoles como sorbitol manitol y silitol los polialcoles aportan menos si y después tenemos los no nutritivos que estos son justamente si los buscan para preparar para preparar raciones light endulcen pero no aportan calorías van a ver que endulzan 200 400 veces más que la sacarosa algunos edulcorantes tienen un límite máximo de uso debido a que pueden producir pueden producir problemas de salud o directamente ellas se ponen amargos con la cantidad excesiva u otros que con el calor se naturalizan y no dan el efecto de acero que buscamos al agregarlo bueno otra clasificación lo 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 clasifica como edulcorantes naturales son aquellos que provienen del maldimiento de otras sustancias de la naturaleza ahí entran por ejemplo las bueno yo lo voy a mover adelante las plantitas están tan común en las stevia y los edulcorantes artificiales o no calóricos son sustancias que tienen un alto poder edulcorante aunque no aportan calorías por riesgo el punto anterior la stevia es no calórica es un edulcorante si bien es natural pero no aporta calorías entonces no calórico no calórico la stevia es un edulcorante y es un edulcorante que no aporta el agua es un edulcorante que no aporta